...de Castilla-León a través de la Consejería de Educación. ...de riesgo han visto garantizada su permanencia, trabajo y dedicación que ellos han puesto en el estudio y el éxito... ...sino con el objetivo de recuperar el dinamismo y la actividad cultural... ...este comienzo de curso, precisamente en una ciudad... ...de Castilla podría servir de modelo a las naciones europeas más cultas. ¡Aplausos! El estado actual de nuestro sistema educativo es sin duda alguna fruto del compromiso... ...y del trabajo conjunto de la comunidad educativa en estos últimos años... ...con este servicio público esencial. Todos los informes, estudios y evaluaciones, tanto nacionales como internacionales... ...coinciden en situar el sistema educativo de Castilla y León... ...vuestro sistema educativo, nuestro sistema educativo... ...en una posición de cabeza en el conjunto de las comunidades de España... ...y también por encima de la media de la OCDE. Y ante un escenario de fuertes restricciones financieras y presupuestarias... ...quiero reiterar hoy aquí mi compromiso de no ceder ni un paso en la calidad de la educación... ...que por otra parte es la auténtica razón de ser de nuestro modelo autonómico. Y sí, trabajar con rigor, con austeridad, con contención, con priorización... ...y con eficiencia en la administración de recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!